Hola a todos, espero que estén muy bien. Ayer encontré este cuento en Facebook y me encantó porque además alguna vez lo había oído, pero lo cierto es que siempre llegan los mensajes en el momento indicado. De hecho, este llegó de forma anticipada para entender algo que pasó después, pero este cuento es para todos los que sienten que intentan e intentan por todas partes y que como que no logran avanzar. Bueno, para todos con todo mi amor. Había una vez un carpintero que parecía tener su vida resuelta. Tenía en su taller una mujer a la que amaba y dos hijos. Sin embargo, un día comenzó a tener menos pedidos, por lo que empezaron a ver problemas económicos en la casa. El hombre quería cuidar su trabajo y para hacerlo comenzó a intentar distintas formas de sacar su taller adelante, pero ninguna daba resultado. Los problemas económicos comenzaron a generarle problemas con su mujer y los niños al verlos tristes y peleados empezaron a tener dificultades en el colegio. El carpintero se sentía desanimado. Nada de lo que hacía parecía tener sentido, puesto que las cosas iban cada vez peor. Un día, a punto de tirar la toalla, decidió ir al bosque a ver un viejo sabio. Había caminado una media hora por el bosque cuando se encontró con el anciano. Este tenía una casa humilde y al ver el carpintero lo invitó a pasar para que tomara un té. Notó la preocupación en su semblante y le preguntó qué le pasaba. El carpintero le relató sus desventuras mientras el anciano lo escuchaba atenta y serenamente. Cuando terminaron de tomar el té, el anciano invitó al carpintero para que fuera a un esplendoroso solar que había en la parte trasera de la casa. Allí estaban el helecho y el bambú al lado de decenas de árboles. El anciano le pidió que observara ambas plantas y le dijo que tenía que contarle una historia. Hace ocho años tomé unas semillas y planté el helecho y el bambú al mismo tiempo. Quería que ambas plantas crecieran en mi jardín porque las dos me resultan muy reconfortantes. Puse todo mi empeño en cuidarlas a ambas como si fueran un tesoro. Poco tiempo después noté que el helecho y el bambú respondían de manera diferente a mis cuidados. El helecho comenzó a brotar y en apenas unos meses se convirtió en una majestuosa planta que lo adornaba todo con su presencia. El bambú en cambio seguía debajo de la tierra sin dar muestras de vida. Pasó todo un año y el helecho seguía creciendo pero el bambú no. Sin embargo no me di por vencido. Seguí cuidándolo con mayor esmero. Aún así pasó otro año y mi trabajo no daba frutos. El bambú se negaba a manifestarse. Tampoco me di por vencido después del segundo año. Ni del tercero ni del cuarto. Cuando pasaron cinco años por fin vi que un día salí de la tierra una tímida ramita. Al día siguiente estaba mucho más grande. En pocos meses creció sin parar y se convirtió en un portentoso bambú de más de 10 metros. ¿Sabes por qué tardó tanto tiempo en salir a la luz? El carpintero después de escuchar la historia no tenía idea de por qué el bambú había tardado tanto en manifestarse. Entonces el anciano le dijo Tardó cinco años porque durante todo ese tiempo la planta trabajaba en echar raíces. Sabía que tenía que crecer muy alto y por eso no podía salir a la luz hasta tanto no tuviera una base firme que le permitiera elevarse satisfactoriamente. El carpintero entonces comprendió que todas sus luchas estaban destinadas a echar raíces y que el hecho de no ver los frutos de su trabajo en ese momento no significaba que estuviera perdiendo el tiempo sino que se estaba haciendo más fuerte. Antes de dejarlo ir el anciano le dio al carpintero un último mensaje. La felicidad te mantiene dulce. Los intentos te mantienen fuerte. Las penas te mantienen humano. Las caídas te mantienen humilde. El éxito te mantiene brillante. Y colorín colorado este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto mañana te contaré otro.